El día de hoy en la línea al senador Daniel Ávila Ruiz, él es licenciado en contaduría, maestro en finanzas, él es presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión, senador por el Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán y forma parte también de las comisiones de la Juventud y Deporte como secretario y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, así como integrante de la Comisión de Turismo. Por cierto, él es colaborador también aquí en el periódico El Punto Crítico con su columna Darbos y le damos la bienvenida el día de hoy, senador. Diego, es un gusto estar contigo en El Punto Crítico, es un gusto estar con todo el auditorio que nos esté escuchando en la Ciudad de México. Y bueno, el tema de hoy y por lo que lo hemos contactado pues esta tarde, es para hablar sobre el aumento que se da a las gasolinas en la Premium, la teníamos en 14.37 y hoy amaneció a 14.81, antes estaba la Magna en 13.40 y hoy amanece en 13.96. Y pues bueno, esto es un aumento significativo y sin duda va a afectar el bolsillo de prácticamente de todos porque la gasolina y el transporte está incluida en todos los sectores de la economía. ¿Cuál es su opinión, senador Daniel? Pues primero comentarte que el gobierno federal incumple a los mexicanos la promesa de no incrementar el precio de las gasolinas y evidencia el engaño respecto a que con la reforma energética el costo de estos combustibles iría a la baja, pues con este segundo aumento en lo que va del año se está afectando la economía de la mayoría de los mexicanos, por no decir de todos los mexicanos. Te comento que durante la discusión el año pasado de la Ley de Ingresos de la Federación y de la miscelánea fiscal 2016, en el Pleno del Senado de la República, me manifesté en contra del dictamen presentado por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos. Mi voto fue uno de los votos en contra de esta Ley de Ingresos y del IEPS, donde se estipulaban los gasolinazos. Y te comento que durante la discusión del dictamen el año pasado de estas leyes sometidas a votación del Pleno, un servidor presenté nueve reservas y seis de ellas se tradujeron en seis de diez logros alcanzados por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado. Pero además, yo quiero comentarte que en febrero de este año, el presidente Peña Nieto, al anunciar que se adelantaba la libre importación de gasolinas y diésel a partir del primero de abril, aseguró que esta medida se reflejaría en mejores precios del combustible. Totalmente erróneo, equivocado. Este nuevo aumento en las gasolinas se acumula al que anunció la Secretaría de Hacienda el pasado primero de julio y ello no solo impacta en el bolsillo de quienes tienen automóviles, sino, como bien decías, en toda la población, pues adquiere un efecto inflacionario que también repercute en el aumento al precio de los productos de la canasta básica, por poder decirte un ejemplo, Diego. Sí, dígame. Sí, lo escuchamos, senador. Y también comentarte que en el análisis del paquete fiscal 2017, del próximo año que en septiembre estaremos revisando, se debe velar por una miscelánea fiscal estable. Es necesario dejar de cambiar anualmente las definiciones básicas, corregir inconsistencias recaudatorias y de corto plazo, las cuales están afectando gravemente la economía de millones de mexicanos. Con este incremento que entra este primero de agosto en vigor, como tú bien decías, la gasolina magna pasa de 13.40 a 13.92, casi llegando a los 14 pesos por litro. Se acerca en un margen de dos centavos al precio tope, establecido en un ley de ingresos de 13 pesos con 98 centavos. La gasolina premium será de 14.81, 44 centavos más que su precio anterior, mientras que el diésel pasará de 13.77 a 13.98. Sumado al incremento del primero de julio pasado, el aumento en la gasolina se ubica en un 6%, pero además este aumento que entró en vigor este lunes primero de agosto es el más alto durante los últimos 18 años de la administración en que empezó a subir el precio de las gasolinas. Especialistas en la materia económica han señalado que este aumento tendrá un impacto de 0.21 puntos en la inflación de agosto. Asimismo, estiman que el crecimiento anual en los precios al consumidor se va a colocar en el mes ligeramente por arriba del 3%. Lo que estamos viendo en pocas palabras es que con el aumento de la gasolina se albice, pues lógicamente va a haber una inflación. Van a subir los precios, van a subir los fletes, al subir los fletes pues van a subir el precio de los productos, del transporte de los productos, y esto va a impactar en la canasta básica y lógicamente los salarios no aumentan, los salarios son los mismos. Esto es la repercusión que va a tener esta política de incremento de las gasolinas en todo el mercado nacional, Diego. Muy bien, senador. ¿Y hay algo que podamos hacer los ciudadanos para contrarrestar este efecto o ya es una causa perdida? ¿O qué podemos hacer al respecto? ¿Qué propone el PAN para que esto cambie? Nosotros en septiembre vamos a presentar una propuesta económica para no afectar tanto el bolsillo de los mexicanos, no afectar tanto el bolsillo de millones y millones de mexicanos. Ya estamos trabajando con el área económica del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados para presentar una propuesta puntual que inclusive, ahí te va uno, tenemos que reducir los sueldos del Presidente de la República, de los secretarios de Estado, de los diputados federales, de los senadores, de los tres poderes de la Unión, tanto el Ejecutivo Federal como el Legislativo, el Judicial y por supuesto en los tres niveles. Tenemos que apretarnos el cinturón de los que estamos en el servicio público. No puede ser posible que en un país donde hay más de 40 millones de mexicanos en pobreza hayan senadores, diputados federales y secretarios de Estado que se están ganando mínimo 250 mil, 300 mil pesos al mes. Eso es inaceptable en un país de desigualdades tan radicales, Diego. Sí, esa es una propuesta muy buena que ha venido también impulsando su compañero senador Francisco Burques, si no me equivoco, ¿no? Así es, Pancho Burques, que es el Vice Coordinador del Área Económica del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, pues estamos impulsando que también inclusive reducir al 50% el financiamiento a los partidos políticos, a todos los partidos políticos. Entonces tenemos que empezar apretándonos el cinturón para que haya más recursos para programas sociales, para combatir la pobreza, en fin, para todos los programas sociales, Diego. Pues bien, ahí está la opinión y la propuesta de los senadores del PAN en voz del senador Daniel Ávila Ruiz, quien es senador del PAN por el Estado de Yucatán. Y pues le agradecemos mucho sus comentarios, senador Daniel Ávila Ruiz. Y también, pues, comentar ahí que lean su columna en el punto crítico. Ahí la tenemos en la página de Internet. Y la columna que tengo aquí es del 27 de julio. ¿Qué día se publica su columna, senador? Los lunes. Los días lunes, 27 de julio. Ok, pues ahí estaremos pendientes de su punto crítico en el que nos hace el favor de colaborar cada semana. Un gusto, Diego. Un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando en el programa del punto crítico. Perfecto. Muchísimas gracias, senador Daniel Ávila Ruiz. Y pues lo estaremos consultando cuando haya, pues, más temas de estos coyunturales que nos interesan a todos los ciudadanos. Y por supuesto que trata por allá el PAN en el Senado de la República. Mucho gusto. Gracias. Pues ahí está la perspectiva del diputado Daniel Ávila Ruiz, senador del PAN por el estado de Yucatán. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Sigue escuchando El Punto Crítico.